La directora, ellos le preguntaron, directora, ¿qué es el colegio que nos invitaron? Y ella dijo, sí, sí, espérenme en la cancha y fue a los alumnos, les trajimos una sorpresa. Entonces queremos la explicación de la directora, por favor, ¿cómo va a remediar esa mentira piadosa? ¿Por qué hizo eso? Es más, solamente queremos ver la declaración de la directora, no más. Exactamente, pero quieren ver cómo lo pasaron los gladiadores aquí aquí, junto a todo el tiempo, por favor, vean esto. Y después de la nota, Carlita baila, diré. Hola, chicos, ¿cómo están? Les cuento, a ver, chicos, ¿se acuerdan que ya vinimos a este colegio alguna vez? Me suena, me suena. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda? Sí. Espera, usted no estaba. Oigan, algo pasó en este colegio hace un tiempo atrás, mira. Y yo les cuento lo que pasó, esa vez nos vinimos a este colegio por equivocación. Sí, teníamos que ir a un colegio que está cerca de acá y nos entramos aquí, la directora nos mintió, nos dijo, ¿aquí es? Chicos, pasen. Entonces entramos y nos dimos cuenta que no era el colegio y nos salimos porque teníamos que ir al otro colegio. Pero ahora sí nos ha llegado la carta de este colegio. Unidad Educativa Central, kilómetro 12. Así que ahora sí, a pasarla bien, chicos. ¡Vamos! ¿Cómo está el colegio Central, kilómetro 12, Nueva Esperanza? ¡Vamos! ¿Qué tal Rubén? ¿Pasando la bomba? La verdad que sí. Bueno, como siempre digo, nosotros competimos todos los días por los niños. Ellos nos admiran muchísimo, así que orgullosos de estar en este colegio. Súper contenta y feliz de traerles alegría a los niños y compartir con ellos. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki, 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 taki. ¿Cómo te llamas? Daisy Soledad. ¿Cómo estás, Daisy? ¿Ven pasándola bien con Calle 7? Sí. ¿Te gusta el programa? Sí, mucho. ¿Triático del equipo rojo? Sí. ¿Cómo te llamas, Daisy Javarini? Y es una chica muy hermosa y compite bien. Sí, estoy muy contenta de conocerlos a ellos. Un grito para Calle 7. Señores, nos encontramos acá junto a la directora del establecimiento. Felicidad Quiñones. Es una felicidad estar a su lado. Felicidad. Un gusto encontrarnos en esta ocasión otra vez con ustedes, los muchachos de Calle 7. Agradecer en esta oportunidad también a la producción de Unitel, porque siempre nos han estado apoyando en nuestro evento. Muy, muy buena y acertada la decisión de retornar a esta unidad educativa, puesto que nuestros niños, sus sueños eran volverlos a ver. No fueron cinco minutos, pero fueron días, pero ya estaban acá. Felicidad Quiñones.